Contravolta 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 Hola La última vez que hice esto me cagué de un golpe No Bueno Hoy estamos divertidos Hoy estamos todos ¿A vos diste mis papeles? Me olvidé, yo sin rutina no puedo trabajar Toda la tarde Toda la tarde estudiándome las rutinas Y llega la hora Acá a ver si tengo todos los papeles en orden Sí, están todos ahí Por boludear ¿Por qué? Porque me distraen Permanentemente ¿Qué haces? ¿Volviste? Si a vos te digo El intransigente El intransigente El intransigente Oye un pelotudo Yo no puedo creer Yo la verdad te digo Mirá flaco Escuchame Carlitos Si a mí me pasa esto Yo agarro un yunque Hay un lugar donde venden unos yunques chiquitos Así Te pones un huevo Y con un martillo bonita El periodista Pi, 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 pi Escuchame boludo Al del intransigente Ayer Lo llamó a la tarde Nos hablamos todos los días con Levina Le decía Esta noche te voy a echar al aire Y nos cagamos de risa Porque nosotros nos divertimos mucho Levina, te echo Levina Te vas con la nata, basta Hoy sale el intransigente Terrible despido al aire El periodista Levina Por un... Por un despido Por un despido Por un despido Ustedes son tan pelotudos Que esto encima lo publican Pero ustedes no tienen vergüenza Mentirle a la gente así Yo te digo En la facultad de bonafines de periodismo No te enseñan Que tenés que ir a la fuente Llamar a Levina Esperá que se le pase el pedo Preguntarle ¡Ajá! Levina Puede tardar tres meses llamar Levina Si está borracho Tirado en el living Bueno Cuando se levanta Cuando... Se... Se hizo popona Bueno Cuando se levanta Pregúntenle si lo echaron Del programa de la noche Chicos No podemos echar De media hora que le cambio los pañales Dame de nuevo Si la señora que trabaja con el Digo Miren No podemos echar a nadie Primero porque somos todos unos fracasados Que no nos quiere nadie Segundo por esta guita No van a echarnos nunca Porque no consiguen otros que laburen por esta guita Y tercero Porque no... Tampoco consiguen gente Que tenga tan poca vergüenza De hacer lo que hacemos nosotros O sea que somos De hacer inoxidable No nos pueden voltear con nada Podemos caer en cámara Putear Eh... Aquel no se Sentir un pedo A la noche Acá puede pasar cualquier cosa Al menos Carlos no Carlos no No... No... Es otra cosa Es un papi Pero... Realmente... Realmente queríamos... Somos un grupo de amigos Que nos venimos a divertir en hogar Muchachos Esa es la realidad Por eso le mandamos a los muchachos El intransigente Escuchan... Te voy a dar el teléfono al aire de Levina Para que lo llame Cualquier... Hugo se va a todos los hermanos Vení, vení, vení Vení... Vení... Maná de salud al hermano Hugo Que dice que le encanta el programa Un compañero nuestro No nos toquen con distancia social Eh... Muy bien... Ahí está... Un gran... Un compañero nuestro Siempre está en horario Porque lo mejor de este canal Cada vez somos menos Pero lo mejor de este canal Está atrás de la cámara Vamos muchachos Vamos cariño Javi... Hoy es el día del trabajador de la televisión Vos hoy es el día, ¿no? 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 A todos los que haces vos Sí... A todos los compañeros Sí, exacto Vos tenés que venir el día de la madre de casa, boludo Si no salís nunca ahí adentro Bueno, este... Hoy... Hoy tenemos ganas de... Todo el día coronavirus Parece que dijo... Dijo Alberto Fernández, el presidente Que había... Estamos con el tema de la vacuna Cosa que la verdad Más allá de la ideología política Nos pone muy felices Y es una lucecita Que se prende en el final del horizonte Yo escuché el discurso de Alberto Fernández Y la verdad que... Va, discurso La locución con el tema del coronavirus Y me pareció coherente Entonces una periodista Le preguntó De una cosa de la plata Le preguntó ¿Qué opinaba de la convocatoria a la marcha del lunes? Alberto dijo que estamos... Dos cosas dijo que me gustaron Una es que nos habló de la cuarentena Dijo que ya era menestar de cada uno cuidarse Cosa que me parece que era ahora Y se tenía que haber hecho hace ya varios meses Pero está muy bien, presidente Se dio cuenta que somos adultos, ¿no? Y otra cosa Y que también nos tiró Que somos irresponsables Y es verdad ¿Sabes lo que están haciendo en Estados Unidos? En Miami Usando drones Entonces cuando con los drones Localiza a la policía Donde hay una fiesta, una reunión Mirá que buena idea Y le cobran En la primera Creo que son 50 dólares En la segunda 500 dólares Después 5000 dólares Y la cuarta preso Es así Y no se jode Y si va sin barbijo igual Entonces me parece una idea brutal Esto de usar los drones Para ir por arriba a las casas Donde hay asaditos Y todo lo que se encuentra enseguida Claro Que se agarra en el cono urbano Van a tener que ver Nada más que en los lugares que no hay nadie Puede ir a todo el mundo a la calle Todo el mundo de joda Todo el mundo en pedo Pero bueno Es una buena idea, ¿no? Los drones Usarlos para detectar A los boludos que no se cuidan Igual Tiene un palo para la capital Dijo Si quieren correr Que corran Si quieren abrir la capital Que la abran Y dijo Y la marcha Bueno La marcha Es una responsabilidad Es responsabilidad de cada uno Y a mí Automáticamente Se me ocurrió una idea brutal Pero sí Yo no estoy muy de acuerdo Con que tengamos que marchar todos los días Para quejarnos Y explicarle que el pueblo no está de acuerdo Con la impunidad de Cristina Porque la marcha es para eso Entonces Este Yo tampoco tengo muchas ganas de salir el lunes A tocar bocina Viste con la ¿Cómo se llama la cotoneta? Es algo La bubucela La bubucela No te va a ganar Porque no hay nada más pelotudo Que un tipo con una bubucela en la mano Y es verdad ¿Por qué no levanta La historia de... Porque es responsabilidad de cada uno Se llama acción y reacción El pueblo Actúa contra una acción Que la comete usted Usted dijo Vamos a reformar La justicia ¿A usted le parece que en este momento De tantos quilombos Con tantos muertos Que del otro lado Tenemos una lucecita de esperanza Que hay que poner Toda la energía en la vacunita Donde todo Si sale la vacuna Y los delincuentes van presos ¿Sabes cómo lo vamos a querer Alberto? Hasta vamos a ir con una escarapela Para la cara suya Pasa el bronce Seguir hinchando los huevos Con el tema de la reforma Y traer nombres como Parrilli Zaffaroni Ebe Bonafini Carlotto ¿No le parece Alberto que... Tuve un sueño Porque recién lo escuché El programa de Doma Cocosili Que hablaba de... De... ¿Cómo se llama? Del actor de... Puta madre Amigo mío Esperando a la carroza Brandoni Brandoni Que Brandoni Dijo que había que ir Con barbijo Con todo A la marcha Por la república A Cocosili no le pareció Yo lo quiero a Cocosili Lo quiero a Brandoni Cada uno tiene su punto de vista Tenemos que tener todos Somos adultos Pero me parece barro Que no nos ponga en riesgo el lunes Alberto Es verdad lo que usted dijo Yo me quedé en esa Cada uno tiene que ser responsable De lo que hace Si usted iba a querer Reformar la constitución Nos va a obligar a tener que... Quejarnos ¿Y cómo se queja el pueblo? En la calle Con las banderas Pacíficamente Con un barbijo Una máscara Con la distancia social Pero tiene que salir uno A laburar Para que usted no lo haga No sería un acto de grandeza suyo Poner los huevos arriba de la mesa De la casa de gobierno Y decir Se acaba lo de la reforma Se robaron que garpen Vayan a tribunales Defiéndanse como lo que son No me rompan las pelotas Y déjenme gobernar Cristina O tenemos que seguir haciendo esto Que hay uno que le dice Que usted Es la marioleta de Cristina Otro que dice que usted Es un mentiroso Y a mi me duele A lo otro Le juro por Dios Porque sabe que pasa Si a usted lo toman por esa cosa No tenemos presidente Y sabe que feo Que es tener un país sin presidente Adelante del mundo Que no lo podemos mostrar Ahora usted Se acojona Y nos da Nos hace un guiño A los empresarios Al campo A nosotros Los mierdas Que somos de centro derecha A los empresarios Que ponen guita Para la vacuna Empresas privadas A lo mejor Quien le dice Que el año que viene Dicemos No toquen nada Dejenlo Alberto Que vamos bien Así vamos como el otro Barranca abajo Y explota contra el piso Mire que buena idea Le doy eh Por ahí digo Yo que se A veces me ocurre No se puede Pero por que no la deja Cristina que se arregle sola Por que no la deja Cristina que se presente Ante los jueces Que ya están Por que no la deja Cristina Le larga la mano Y se dedica a ser presidente Y no se agarra la mano A nosotros Y le juro por Dios Alberto Que si usted dice Que no va a reformar La justicia Hasta el año que viene Después de la La próxima elección No va a salir nadie A tocar la bubucela Alberto Ni Y yo voy a ser El primero que salga Y al que va Lo llevo Lo llevo Lo llevo a la trompa De la comisaría No se puede Si no hay motivo No hay por que salir a la calle Es verdad lo que dijo Alberto Cada uno es responsable De lo que hace Y lo que usted quiere hacer Es reformar La justicia Para que Cristina salga absuelta Y todos los chorros Que están afuera No vuelvan a entrar Y eso es lo que nos hace salir Por eso no nos pongan ahora Como los rompecuarentena Los golpistas No nos provoque Porque sabe Miren Un ejemplo más fácil El vecino es bueno Como usted Pero si yo todos los días paso Y le tiro una piedra al techo Un día a salir Me va a correr Y me va a meter un patadón en el culo Que me va a desnucar Es un pueblo bueno Demasiado manso Para aguantarse Lo que nos aguantamos Usted sabe de qué le hablo Usted los conoce Vudú De vida Entonces Presidente Me encantó verlo Me gustó verlo cuando usted dijo Cada uno es responsable No habló de la cuarentena Dijo bueno Ya están todos en la calle No los puedo entrar Hagan lo que quieran Pero esa palabrita mágica De salir al balcón Y decir No salgan muchachos No me hagan una marcha Al pedo No voy a reformar nada Hasta el año que viene Porque lo único que hay que reformar Ahora Son los locales cerrados La gente enferma Que vuelvan a laburar Los que se repusieron Ese es el sueño nuestro Escuchen al otro No escuchen nada más Que a los A los actores Que están sin trabajo Escuchenlo a nosotros Un poco Que somos los de enfrente Lo del otro lado De la alambrada La quinta Es bárbara la idea ¿Se imaginan qué emoción? ¿Cómo vamos a llorar Todos de la mano? Si decimos Mira el presidente Se enteró que del otro lado De Ciudadanos Me pagan impuestos ¿No sabes la alegría Que nos va a dar Alberto? Si nos enteramos Que somos ciudadanos De primera Como David Briega Nos vamos a caer de alegría Porque si no son Nada más que ellos También está por nosotros Lo que pagamos Es una buena idea Que a mí se me ocurre ¿No? Si queremos cerrar la grieta Porque hasta ahora La grieta se mantiene Porque está Cristina suelta Yo creo que es hora De que usted se juegue A la democracia O al cristinismo Creo que es la hora Que usted tiene que decir Hoy Paremos con las marchas Gobierno para todos No hay cambio de justicia No hay corte suprema Con 28 miembros Porque no le cree nadie Alberto Porque todo el mundo Se dio cuenta Para que está haciendo esto Mire como Como quedó Camaño Una vida entera De política Todo el mundo decía No Camaño es bárbara Y ahora le hablaste De Camaño a la gente Y le dije ¿Viste la cagada Que se mandó? Que lástima Esa mujer Como se ensució Y mañana Lo vamos a decir De ¿Cómo se llama? Este que sabe Tenía 8 puntos El viejo ¿Se ve mayor este? Zaffaroni No, no El La Habana También lo va a ensuciar La Habana Porque viste Parecen un camión Sin guardabarro Donde pasan Van enchastrando Todo lo que tocan Entonces Le van a pedir a la Habana Que bote Y se ensucia la Habana Y perdemos Todas las posibilidades De tener un congreso lindo Como tiene los países del mundo Ahora que como todo el mundo Vamos a tener la vacuna Podemos tener políticos honestos ¿Qué le parece? Por eso Decídase Cristina A nosotros Pero no vengan con el chisme Eh, los que van a tocar la buce Los que van a salir Los rompen cuarentena El lunes No, no Usted lo dijo Cada uno es responsable De lo que hace Y usted es responsable De querer cambiar la justicia La cuesta varuputubudia La cuesta varuputubudia La cuesta varuputubudia Es lo más grande que hay La cuesta varuputubudia La cuesta varuputubudia La cuesta varuputubudia La cuesta varuputubudia Es lo más grande que hay La cuesta varuputubudia La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. La fuerza barumbo de budilla es lo más grande que hay. Dejaron la escuela y van por eso. Es decir, la primera parte de este borrador que habla del 7 de noviembre, septiembre, es ir por los chicos que abandonaron primero y después que vuelvan aquellos que tuvieron que hacer victoria. Igual el AMBA sigue siendo un foco muy grande, no así en otras provincias como el caso de San Juan que sí arrancaron las clases. No, bueno, incluso en la provincia de Buenos Aires, porque uno tiende a pensar que estamos en todo el país como Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero vos tenés 60 partidos de la provincia de Buenos Aires, son 130 más o menos, en fase 5 y con, por ejemplo, el general Villegas, no quiero hacer autorreferencial, pero yo soy de ese partido, hubo un caso, no una muerte, de Emilio Bunge, un poquito cerca de Villegas. ¿Cuántos casos? Hubo, desde que arrancó este quilombo, hubo un caso de un trabajador de la construcción boliviano, Sofío, que es una estrella ya porque salió en la tapa del diario local, hubo un solo caso, no una muerte, un solo caso durante todo el tiempo. Entonces se recontracalientan con razón cuando un decreto les prohíbe juntarse 10 personas cuando en un partido de 750.000 hectáreas hubo un caso nada más, Babi, durante 4 meses. Entonces si hay 2 casos de poliomilitis, tenés que cerrar el pueblo. Y menos mal que la Argentina está partida en 2 porque esos lugares siguen produciendo, las hojas se siguen levantando, porque si toda la Argentina fuese Palermo-Hollywood, estaríamos al horno con papas. Yo quería rendirle el homenaje a Cristina, ahora le va a pintar un mural, o sea que el negro para ir al aire, la enfermera del hospital de San Isidro, que sabiendo que era persona de riesgo, fue a laburar igual y se murió. Esto es bueno para que escuchen los diputados, los senadores, los jueces, todos ellos que parecen que tienen una arandela de bronce en el culo y no van. Que las enfermeras van, los médicos van, las señoras de limpieza van, todos nosotros estamos acá para informarlos. Algunos de nosotros caen en el camino y lo llamamos y ¿cómo está? ¿Estoy mejor? ¿Tenés fiebre? No, no, la voy llevando. Y mañana puedo caer yo porque estuve con vos, pero seguirá otro hablando porque esta luz no se detalla y no se apaga. Esto es un sacerdocio. No, no hacemos Zoom, habla con usted. Quería decirle eso nada más, para que sepan que se podría sincronizar en una frase en inglés que le voy a decir, vago de mierda vayan a laburar, pero como mucha gente no habla en inglés, después se lo voy a traducir. Bueno, hablabas de la reforma recién en el arranque, con una utopía de que el gobierno retire la reforma en medio de otras prioridades. ¿No sería maravilloso? Sería fantástico, porque la verdad que la prioridad es otra, como en 2002. Para hacernos sentir ciudadanos. Claro, era contener a la gente y a la actividad económica. Hoy habló Graciana Peñafort, la tenés a la abogada kirchnerista, dijo, los abogados de este país necesitamos que la corte funcione. Mire, Graciana, la corte funciona. ¿Quién quiere que le diga? A sangre y fuego, dijo una vez. A sangre y fuego. ¿Te acordás? Bueno, ella dice que realmente no funciona, que no sacan los fallos. Digo, ¿y qué cuatro integrantes más van a sacar más rápido los fallos? No sé. No, no sale el fallo que ella quiere. Claro. Es la solución de Cristina. Pero además otra cosa, perdón, Mariano, vos que sos abogado, pero uno que también lo sabe. La corte es la, pero en la ultimísima instancia. Totalmente. En cualquier otro país, lógico, no digo normal, lógico, la corte suprema, a ver, no llegan prácticamente las causas. Porque se dirime en los estratos medios y bajos, tribunales, juzgados, casación. Pero no llegan a la corte acá, la corte pareciera que fuera, bueno, si lo dice, y cuando lo dice la corte, son kireristas, o son macristas. Entonces, mire lo que es este país. Las cuestiones de fondos penales no llegan a la corte. Lo que llega es si se violó el debido proceso, si no hubo garantías. Ustedes saben por qué no la adevina, porque está echado. Es una película vieja que le viene. Está grabado. Sí, no, no, está grabado. No, no es que está estático. No, estoy esperando que levanten el nivel así empiezo a hablarlo. Hablá. Estamos en cuatro puntos. A ver si llegás a cinco, gracioso. La graciosa Peñafor, hoy la escuché, la leí en Twitter, como atribuyéndose, como que el gobierno era el gestor de gestores de la vacuna. Y vos sabés que la vacuna, que es una cosa que fue desarrollada, investigada en Oxford, un argentino que tiene empresas acá y afuera, también en España, es el que hace el convenio directamente. El gobierno se entera al final del camino. No tuvo nada que ver. El gobierno no aportó nada. Seguramente el gobierno va a tener que aliviar un camino para que las cosas se pasen de acá para México, para que después en México las envase. Pero no es un asunto donde el gobierno... Es tratar de sacarle partido a una empresa, a una situación que en realidad es solamente el aporte privado, una empresa que invirtió, una empresa que está trabajando con monoclonales, que es una cosa de última generación en el mundo, y son ellos los que están haciendo eso. Y la Fundación Elim, que comanda el mexicano. Ellos van a envasar en México lo que acá se hace con la información que llega de Oxford. El gobierno argentino tiene un carajo que ver con esto. El Estado argentino, para lo que sea, es para impedir. Estos no inventaron nada. Ni Matrix, ni estos. Yo me siento como esos directores técnicos que largan a la figura, hace el gol y vuelve al banco. Está bien, listo. Estás borracho. Veo los ojos y no los podés tener abiertos, Levinas. Escuchame, yo voy a hacer que lo que dijo... ¿Cómo se llama la mierda esa que escribió? Independiente. Intransitivo. ¿Y al IBC? No, no, no te vayas, Levinas. Que tenga razón. No, no te vayas. No te vayas. Voy a hacer que tenga razón y me voy a la mierda. No, no te vayas, Levinas. ¡Hazle a escuchar a alguien! Levinas, no quiere que lo represente Indubio Puro Oferario. No quiere que lo represente. A vos le hago juicio porque no le sacás un mango. Le voy a hacer juicio a Juan Cruz. Y tampoco le sacás un mango. ¡Repeten a Juan Cruz! ¡Repeten a Juan Cruz! No, tampoco le sacás un mango a Juan Cruz si no lo querás primero. ¡Repeten a Juan Cruz! Si no me respetan a mí. ¡Repeten a Vila! ¡Por favor, repete! Bueno, sigamos. Bueno, no. Yo tenía eso para comentar. ¿Querés hablar de trabajo? Pero después hablo. No, no queremos. Un datito respecto a la... No, no. Dejá hablar acá. Un datito respecto a esta buenísima noticia de hoy. El empresario que hacía referencia a Gabriel es Hugo Sigman. Sí. Muy bien. De felicitado para Sigman. Pero fijate qué curioso también. Y con esto no queremos decir que fue gracias al gobierno anterior porque no tiene nada que ver. Pero no es que de buenas a primeras se llegue a esto. Mirá la tapa del cronista comercial del 19 de mayo. No sé si lo tenemos, Rafa. 19 de mayo del 2019 cuando AstraZeneca invierte 3.600 millones de pesos en Argentina. Esto no es que hace un anuncio que va a invertir. Es la crónica de mayo del 2019 cuando el laboratorio inglés invierte 80 millones de dólares en Argentina. Entonces, muy bien 10 para el gobierno que articuló todo y gracias a Dios vamos a producir... Vamos, dijo el mosquito, ¿no? Pero vamos a producir la vacuna en la Argentina que viene bien, que seguramente estará antes de lo que estuviese si no se produjese acá. Pero también este dato, ¿no? El laboratorio invirtió en mayo del 2019 1.600 millones de pesos. Por acuerdo que sí. Por acuerdo que sí, eso es el año pasado. O sea, que el año pasado... Claro, no estaba... Se había... Perdón, la vacuna igual, si bien es la AstraZeneca, digamos, la tecnología, se tiene que hacer en los laboratorios de INSUR, porque son ellos donde tienen la tecnología y la aparatología para poder llevarlo adelante. Sí. Es decir, que se hace... por eso aparece INSUR. Claro. Y sí, es un convenio entre ellos dos. Pero si no la tuvieron, no podrían hacerla, Gaby, acá, ¿eh? Pero lo que reconoce... En las instalaciones de INSUR. Claro, pero si no hubiese estado la inversión hace bastante más tiempo de la Asunción de Alvaro... Sí, no es casual, no es casual. No hubiésemos podido hacer esto. Esto no es ideológico, es técnico. Igual esto siempre... No, disculpa, acá dejémonos de hinchar las bolas con lo ideológico. Lo único ideológico que hay es querer cambiar la justicia para Cristina. Todo lo demás es por bien de la gente. Coronavirus, abrir la fábrica de nuevo, empezar a laburar de nuevo por la gente. La única podredumbre que tiene esto es querer cambiar el sistema para que se indulte a Cristina. Dígámoslo claramente y terminémosla, porque esto es una paja... Y tratamos dos con la bandera amarilla. Otra cosa pasó con la bandera amarilla. Nosotros estamos con la bandera amarilla, regulando para que limpien la cancha y esto avanza. Otra cosa que avanzó, ¿sabés qué es? Desforestaron, desforestaron. El tamaño de la ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia, en Salta, en Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Es decir, ¿nadie los vio? ¿Sabés lo que es sacar árboles por el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y que nadie lo vea? A mí no me digan que los políticos no lo están viendo y los gobernadores no saben eso. Bueno, no se puede hacer nada y no se quede por las inundaciones. Todos, todos. Mañana hasta ahora está el tema de Levina de nuevo. Sí, exacto. Vos sabés que el tema de la vacuna es importante, pero hay que tener en cuenta algo. Que, a ver, no digo que no hay que ilusionarse, porque hay que ilusionarse. Si no, lo que quiero decir, no hay que confiarse. Porque hay que esperar. Bueno, no, pero está bien. Te digo... No, para vos. Porque muchos se van a empezar a relajar. Ah, bueno, ya tenemos la falta. No, no, nadie se relaja. Falta un año. Pero, también es un lindo que diga... No, no. Hay una posibilidad. Pero no es solo esta. Hay una luz aquí. Hay una luz. Vos sabés que la de Oxford, esta, fue una primicia acá en A24. Cristian Martin desde Gran Bretaña entrevistó en equipo de noticias. Lo digo porque acá todos los camarones lo están diciendo y asintiendo porque en ese momento, estoy hablando hace meses, se entrevistó con alguien de la... No se lo ajustaba porque estaba el zorro atrás agarrándose la cadena. No, no. Eso es un fenómeno. Pero, en serio, Martín entrevistó a este directivo de la Universidad de Oxford y le dijo, estamos trabajando en la vacuna. Quiero decir una cosa, A24 tiene tres corresponsales que son maravillosos. Informanle. Adrián Sack y Gustavo Semer. Sí. Los tres son maravillosos. La verdad que... El tipo de Martín me encanta ese tipo. Sí. Es genial. Hoy había desagravios en Twitter porque en ese momento lo bardearon. En ese momento... Hoy había desagravios en Twitter. En Twitter le decían que era, no, un delirante, pero decía como que va... Perdón, perdón, perdón. Hay muchas cosas que dijimos todos en A24 que se dieron tal cual. Yo repito la mía, mi golcito, cabrón. Yo dije que el 15 de septiembre era el pico hace seis... Sí. Todo pasa acá. Tres meses el que lo dijiste. No, cuando empezamos la gente... Igual. Cuatro meses. Cuando empezó la pandemia. Mayo lo dijiste. Cuando la gente decía, dentro de quince días, no, hasta el 15 de septiembre me llamaron de Estados Unidos. Sí. Guido Sarr, hasta me dijo, acá en Estados Unidos dicen que el 15 de septiembre reviento en Buenos Aires. Sí. Y todos decían, el mes que viene vamos a viajar, se viene de noche, no se peinen que no hay fotos. Por eso hace tres meses. Exactamente. Y ¿sabes cuándo empieza la de todo el movimiento tranqui? En mayo, abril, los viajes, los viajes a Europa. Nadie me viene. Claro. Y algún boludo dice, pero si mi primo se fue a Miami, ¿alguno va? No hay nada, no te dejan salir, te cobran multa por todo, no se crean que joda, ¿eh? Sí, sí. No te de barrio con multa, van de a dos con multa, no te metes en tu casa a las ocho. Los negocios, nueve y media de la noche, quince mil dólares de multa si no cierran. Sí. O sea, no es largo. Igual tenés la otra vacuna que se está testeando en el hospital militar, que dicen que para el personal esencial, en noviembre, diciembre, comienzan a aplicarla. Bueno, el hospital militar central se transforma en el hospital más grande a nivel mundial, uno de los más grandes a nivel mundial, de aplicación de la vacuna. Igual la noticia de hoy es que se va a fabricar acá, pero después no hubo hoy una novedad respecto al resultado de la vacuna. No, todavía no. Era lo mismo que adelantó Cristóbal Mati. Tan es la fase 3 y una fase 3 importante. Y otro tipo que hay que reconocer, el doctor Singh, siempre contó todo como iba pasando, cuando todos los científicos, los genios, venían con dos pelotas, una verde y una roja, ese es el virus. ¿Qué lo viste? 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 Bueno, el doctor Singh siempre dio la aposta. Pero la de Ricardo también, ¿eh? Es sanitarista, muy bien, Edgardo. Claro, todos los médicos son buenos, pero cada uno tiene... Ah, pero el Ricardo es muy bien. ¿Sabés qué pasa? Llegamos a un punto con el coronavirus, que yo quería hablar. Que tenemos un quilombo en el Valero, que te cae un moco y vas a hacerte desopado. Entonces, tomás la fiebre y decís, tengo 36, 8, a la mierda, me muero. No, no hay que. Hay que ir más tranquilos porque colapsan los hospitales, colapsan los sanatorios. Hay que ir más tranquilos. O sea, ¿es peligroso? Sí. Te podés morir, un caso entre mil muere. Pero no hay que llegar al sanatorio por la duda, me sopo por la duda. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Hay muchos casos, ¿eh? Las balas pican cerca, alrededor. Hay que tener mucho cuidado, hay que usar barbijo, tratar de vivir de... Pero realmente, incluso digo una cosa que es seria. Hay una marcha el lunes que se va a hacer, todos lo sabemos, no hay ningún secreto. Tengan cuidado, tengan cuidado, ¿viste? La gente de la última marcha iba con pibes arriba de los autos sin barbijo, iban abrazados todos en la calle con la bandera. O sea, boludeces no, marcha si quieren a Galá, pero boludeces no porque... Y ojo, estoy de acuerdo, que el público se queje, pero tengan cuidado, no nos relajemos. O sea, no porque hoy Alberto nos dijo, no hay cuarentena, salgamos a besarnos de beso lengua, ¿viste? Como hacemos en el baño de hombre. Trate de no... Como hace de ese. Trate de lo posible... ¿Estás loco, eh? No, loco no. Me dijiste que estabas tomando la vacuna ahora, ¿eh? Decí la verdad, yo sé. Total, ¿a quién le importa? No, tengo toda mi gente, ahí, ¿qué vas a decir? Pero es tu gente, tu familia, tu pueblo, la gente de área, uno es de pueblo, no es de un lugar open mic como vos. Allá somos todos, el gaucho... Y te venís a degenerar a ti, te vas al pueblo y te vas a decir acá. Es típica, es típica. Me decís bien, te escuchás la noticia. Te he abocado, querido. Vamos, hacerme el favor. La última vez que te dijeron en el pueblo ponerte una bombacha, te pusiste una tanga. Escucha la noticia. Dejate de joder, Jessy, decí la verdad, abrí el clóset. ¿Cuál es el problema el clóset? No, estamos fritos los del interior. ¿Cuál, Claudio? Estamos fritos. ¿Estás en todo tu derecho? Ahora, si querés, le podés casar, abrí el clóset. ¿O no, Levina? ¿No es momento que Jessy lo diga? Oye, aproveché y decimos también que te haces hizo parto de la semana. Gracias, me salvaste. Se va a caminito con las papitas. Se va a caminito con las papitas. Así que te haces la baranda, ¿eh? Tirate, tirate. Sí, sí. Viste también es del campo, ¿eh? Sí, claro. No sé, sí, sí. Son cercanos. Lo que pasa es que entre las mazorcas... Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más, Carlito? Subió el dólar. Subió el dólar. Salimos de estas, ¿eh? No, más que... No, más que la noticia de la suba del dólar, porque subió el dólar bolsa, el dólar blue, el dólar, viste que hay 200 millones de dólares. La noticia es que quedan cada vez menos reservas. Por ahí es medio aburrido hablar de esto hasta ahora. Pero hay nada más que 8.900... Las reservas del Banco Central se componen de dólares de verdad, de papelitos que dicen vale por tantos dólares, lo que está ahí, el swap de China, pero dólares de verdad, de esos que... De verdad que los solés. Que los solés, viste, que tienen un olor particular los dólares. Que pueden pagar. Físico. 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 Metálico. La orden del día, no hacen un carajo. La realidad es esa. Viste, te hablan, no, vamos, hay, hay qué. Pero la realidad del conurbano profundo de la provincia es que la gente no tiene ni identidad. La gente no tiene identidad. ¿Cuánto viven? ¿Cuántos hijos tenés vos? Y tengo 8, 9, una sobrina. No, 11, 11. Tengo 11 con mi prima. Esa es la realidad de la provincia. Esa es la provincia de Kicillof. entonces qué me querés decir vos del coronavirus qué sé yo cuánto habrá muerto que no tienen contado y además cuando van a los hospitales que no los atienden no le dan pelota no hay cama es una cuestión que viene de muchos años muchos años y 70 años y ahora la intransigente cuando en área se hagan la fiesta del potrillo ahora la carne de chancho la carne de chancho y va sentado así una cosa nosotros cuando éramos chicos éramos modelos y desfilábamos seguí encerrándote seguí tirándote escucha lo que te voy a decir mira que yo te pedí un empujón el famoso gauchito de arias la paisanita de arias marianita marianito digo el pericón ustedes se dieron cuenta lo que significa para barry este reino a que la economía funcione autos porros jajajaja y se van a moverla 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 no, no, no los ejemplos que ha querido él los ejemplos que ha querido el tipo los ejemplos que ha querido el tipo los ejemplos que dice vos no, se venden chupetinos se venden los porros se venden los porros yo te voy a hacer algo que se dice en arias cuando hacían las fiestas del pueblo ¿y por qué haces así? no, no, se comía el pericón el pericón nacional dice dejenlo solo que lo baile él se lo comía se habrán comido pericones bueno como la encuesta vamos con la encuesta hoy pedimos tanto con estas boludeces echamos una cosa hoy nos robamos después nos dicen que somos lisérgicos ay bueno, no importa nos caímos nos caímos nos caímos y claro escúchame contenta mi vieja que le decís hijo de un beso va, para que vos más te conoces Mariano listo, basta lo ilusiona la vuelta a clases en septiembre en la ciudad de Buenos Aires esta es la encuesta Basta Bavi de hoy a ver me ilusiona el 47,9% miren muy parejo eh no me ilusiona el 52,1% más de 6.100 votos eh atención eh sigan votando no es tanto eh hemos tenido 15.000 en una hora esta bien pero esta muy parejo no picó el tema eh esta muy parejo eh bueno se nos terminó el programa si bueno chau